Una buena semilla se está esparciendo por el mundo. Streaming Cristiano tiene como meta esparcir el mensaje de Dios a través del mundo con tu propia radio en Internet. Con solo 50 dólares mensuales, tú puedes tener tu propia estación de radio en Internet, con capacidad ilimitada de oyentes. En Streaming Cristiano tenemos asistencia completamente en español. Llámanos al 305-790-2986 o visítanos en streamingcristiano.com Gracias por ver el video.